Eso de andar en bata Arrastrando la corbata De estar con la familia Disfrazando la ignominia Está bien Para un burgués Eso del día festivo Esperado y permitido Del juego con los niños Del descanso sabatío Esta vez Lo que ha de ser Pero mis sueños son Anacoretas Narcisos con instintos De grandeza Yo quiero conocer Las tierras del reggae Pasearme por París Llevar un aro en la nariz Mi aclarando un punto Mi espacio Ver creer No quiero perecer Sin antes ver El cielo De Tiber Esta monomanía Huevos, jugos de naranja Esa autobiografía Donde nunca pasa nada Y te caché Hablar francés No caso con ninguna ideología Porque la hipocresía Porque la hipocresía No es la mía Yo quiero conocer Las tierras del reggae Pasearme por París Llevar un aro en la nariz Me aclarando un punto Mi espacio Ver creer No quiero perecer Sin antes ver El cielo De Tiber No quiero perecer No quiero perecer Sin antes ver El cielo De los aires De Tiber De los aires Síguenos en nuestra página oficial No quiero perecer Gracias por ver el video.